Bueno, cuando me vinieron a invitar de esto me dio una alegría bárbara. Justamente por eso, porque me contaron lo que estaba... Yo no sabía lo que estaban haciendo en psicología. Y me encantó porque en un ámbito que no es el de la informática, tradicionalmente el tema datos abiertos y toda esa movida de gobierno abierto está muy ligada a la informática. Y nosotros nos pasamos diciendo que esto no es un tema de informáticos, es un tema de acceso. Bueno, hoy estuvieron conversando todo el día en eso. Y entré a ver una cantidad de cosas que estaban reinteresantes, incluso algunas cosas para copiar, digamos, viniendo de un ámbito que uno dice, bueno, bastante alejado de la informática, como es la facultad de psicología, ¿no? Más allá de que conozco muchos ingenieros que están casados con psicólogas, después vamos a ver una explicación basada en datos respecto al tema, avanzada la presentación. Más allá de eso, son como áreas que uno las ve como alejadas. Bueno, el otro motivo por el que estoy re contento de estar acá era porque mi primer trabajo fue en la facultad de psicología. Es más, cuando me dijeron para venir y la presentación es en Bustamante y Leguizamón, dije yo, no, no, mirá, no estamos más ahí, me dijeron, porque yo trabajé acá en el 94, y justamente una de las cosas, ahora cuando veía la exposición, que me llevaron a dar una vueltita, una de las cosas que veía era cómo se fueron, las actas que había de papel, bueno, yo era el que pasaba en las actas. Digamos, a nosotros nos habían contratado para pasar las actas en vez de Lía, del papel al sistema nuevo, recién adquirido, pasaban cosas ahí, ¿no? Había actas de hacía dos años que venía alguien y dice, yo aprobé este curso, me lo pusieron como no aprobado, entonces tenían que ir a buscar al docente que venía, firmaba el acta, dice, bueno, yo doy fe que salvó con ocho, fue toda una época, fue toda una época, fue toda una época. Además, uno iba adquiriendo confianza, porque después que íbamos digitalizando los datos, ya nos poníamos más duros con los estudiantes, ¿no? Porque primero decíamos, no, esto bueno, te extiendo la fecha, no, ahora vamos a poner el plazo, ahora tenemos todo informatizado. Bueno, tengo acá notado papelito, porque no me dio tiempo para hacer presentación con PPT, porque tengo mucho trabajo. Bueno, es verdad, es verdad, estoy desde la semana pasada tratando de hacer la transparencia y que la he regasificado. Bueno, voy a hablar de algunas cosas, la charla más o menos se llama El paisaje del conocimiento abierto en el Uruguay y un poquito en el mundo. Mi idea es repasar un poco en qué se está, o por lo menos desde mi visión lo que hay en Uruguay, y un poquito de perspectivas, tanto acá como en el mundo, digamos. Modestamente, ¿no? Esto es una cosa que tiene muchas aristas, como vieron hoy en la presentación. Me parece que una de las cosas buenas que está pasando era que nosotros arrancamos con las iniciativas de datos abiertos en la Intendencia, por allá por el 2008, 2009, y vos hasta el 2010, 2011, más o menos sabías todo lo que estaba pasando en el tema de datos abiertos en Uruguay. Hoy ya no lo sé. Es decir, hoy sé que hay iniciativas, aparecen iniciativas y dicen, oh, mirá, están en esto, no sé qué. Lo cual muestra que se ha extendido. Entonces, y lo que me interesa mostrar como idea general es que hay una visión común que a mí me gusta resumir en el término que hay, no sé nada, conocimiento abierto. Yo prefiero el término conocimiento abierto, para arrimarme a estas cosas, más que el de gobierno abierto, que no me termine de quedar muy claro lo que es. El conocimiento abierto, sí, lo vemos, es una construcción, es como una visión global que encuadra varias cosas, una cosa que en la Intendencia lo discutimos bastante, que encuadra cosas como el acceso a los datos, pero también el software libre, también el acceso al conocimiento, esa visión general. Lo de Creative Commons recién es un ejemplo bien clarito de eso. Y que esa visión nos permite, porque lo de datos abiertos es, y arranco con el primer tema, qué es datos abiertos, nos permite liberar datos, es como muy sencillo. Nosotros cuando arrancamos a publicar los datos decimos, ¿cuál es el mérito de esto? ¿Por qué todo el mundo hace tanto ruido con...? Todo el mundo, o sea, todos los que venían decían, oh, mirá qué renovador. Y para nosotros no era tan renovador, era simplemente decir, los datos que yo tengo, y los pongo a disposición, ¿está? Desde una visión, piénsenlo, desde una visión de informáticos, además, es tipo, son datos, los tengo acá, los pongo, y que hagan lo que quieran. Para nosotros no nos parecía tan raro. Y de hecho, sosteníamos que tampoco era tan difícil. Con el tiempo, y me parecía que cuando se hablaba de datos abiertos como una marca, parecía ser como una... como hago mucho ruido con algo, y en realidad no hay tanto atrás. Pero lo que no estábamos viendo, y el que el tiempo nos mostró, era que eso reflejaba una forma de pensar. Más allá del hecho en sí, que técnicamente es una cosa muy sencilla. Yo exporto a un CSV y lo publico, y eso es publicarlo a todo abierto. A ver, no se piensa hacer un taller para eso. Pero sí la visión de cómo hacerlo. Pensar en el tema, incluir el tema, abrir los datos como parte de tu proceso de desarrollo. Es decir, yo desde que comienzo, cuando yo hablo de proceso de desarrollo, hablo de un proceso general, de desarrollo de un sistema en general. No solo informático. Es decir, pensar que esos datos los voy a publicar. Entonces, cuando hicimos toda esa movida, averiguamos y nos encontramos con los principios de datos abiertos. Que los voy a poner acá, yo estoy seguro que a esta altura el partido todo el mundo lo sabe. Pero me interesa más o menos repasarlo, sobre todo para mostrar cómo hay otras cosas que suenan parecido a lo de datos abiertos. Entonces, nosotros lo que nos encontramos en la intendencia fue que había gente ahí trabajando en algo que se llamaba los ocho principios de datos abiertos. Y nosotros desde el principio tratamos de acercarnos radicalmente al tema. Dijimos, vamos a incorporarlo. No le vemos un problema, incorporémoslo. Los principios eran esos que están ahí. El primero de ellos es que los datos tienen que estar completos. Reitero, tal vez ya lo sepan a estos principios, pero voy a tratar de hablar de ellos con una visión un poco más general que la de los datos. Es decir, desde el punto de vista del conocimiento abierto. Completos quiere decir todos. Quiere decir que si es público... Acá no hay una discusión sobre transparencia, eso vamos a aclararlo. Si un dato no es público, no es público. No estamos conversando acá de eso. Podemos discutir después de qué debe ser público, que no, claro. Pero este es otro tema. Es, si es público, ¿cuál es? Todos. Y es una definición fuerte. Para nosotros es muy sencilla, pero te ahorra una cantidad de trabajo y además es una decisión muy fuerte. Porque todos quiere decir que vos estás dispuesto a mostrar tus datos aunque te perjudiquen. Es decir, aunque posiblemente te perjudiquen. ¿Por qué? Y porque vos considerás que están bien. Porque vos trabajás, demuestra, vos trabajás para que tus datos estén bien. Entonces, si tenés un error, te interesa que te lo corrijan. Es un poco la filosofía que hay atrás. Y uno dice, bueno, pero, y ha pasado, pero capaz que tenga un impacto negativo en los datos, ¿no? Capaz que este dato, yo si lo publico, estigmatiza, por ejemplo. O lo pueden usar para criticarme. Y ahí yo tengo una visión, digamos, bayesiana del tema. Y es, el razonamiento bayesiano lo que dice es, asocia la probabilidad de algo con la creencia que tenemos sobre ese algo. Es decir, con la certeza en lo que creemos. Y lo que dice la regla de bayes es que la probabilidad posteriori es la a priori multiplicada por la probabilidad de que esos datos se den dado a mi condición a priori. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que si yo no tengo datos, me quedo con el prejuicio. Es decir, los datos me van a modificar ese prejuicio. Ahí pueden pasar dos cosas. Que el prejuicio aumente, que el prejuicio disminuya, porque en realidad los datos no son tan así. Y generalmente, creo que en todos los casos que yo he visto es lo que sucede. Es decir, nunca el prejuicio aumenta por los datos. O si aumenta, tenemos un problema a resolver. Es decir, en ambos casos nos conviene, digamos. Es un poco la idea de los datos completos. Hay experiencias que no tienen que ver con datos que, por ejemplo, la Intendencia nos vino bien ese tipo de aproximaciones. Es decir, yo muestro datos en el caso de la aplicación por mi barrio que hizo data. Que es una aplicación con servicios de la Intendencia. No es publicación de datos, pero es la misma idea. Yo exhibo mis reclamos, exhibo cómo los voy resolviendo. Y eso me permite a mí, y creo que en una jornada de gestión es importante, me permite a mí sacar conclusiones. Es decir, y le puedo asegurar que la experiencia ha sido que es mucho más beneficioso abrir que el prejuicio. Ah, mirá que poco estás resolviendo cosas acá. Acá la gente data puede decirme capaz que mejor que yo eso. Bueno, tienen que ser primarios. Es decir, que los datos son obtenidos en la fuente. Es decir, publico los datos en crudo y dejo que los otros los analicen. Eso no quiere decir que yo no haga análisis, obviamente. Yo hago mis análisis. Lo que hago es abrir esos datos para que otros más lo analicen. Y también es una... Desde el punto de vista de un informático, cambia la forma de pensar. Porque nosotros estamos habituados, por lo menos eso fue la experiencia que tuvimos en la internet, a que vos resolvés un sistema que da todas las soluciones que el tipo te especificó. Acá, adicionalmente a eso, dejar los datos en crudo para que el tipo pueda hacer cosas. Que pueda tomar caminos que yo no preví. ¿Qué más dije? Y además, eso de que sean primarios nos lleva también a la idea de datos como infraestructura. Es decir, los datos que nosotros publicamos pueden servir para construir cosas arriba. ¿No? Es decir, a mí me puede interesar saber dónde están los generadores gónicos en Uruguay para hacer el dibujito, pero también para sacar conclusiones, para saber dónde puedo poner nuevo o no sé. No sé, esa es la gracia. Los datos están ahí para que el que tenga la especialización los use. Periódicos, eso quiere decir que tengo que ponerlos disponibles tan rápido como sea posible y eso lo que busca es generar un círculo virtuoso. La única forma de que eso funcione es generar un círculo virtuoso. Es decir, necesitamos gente que use los datos para que ese círculo funcione. Es decir, que exijan que se publiquen. Accesibles, accesibles quiere decir que no vale esconderlos, esto no es por cumplir, esto es para que los usen. Si yo lo pongo en una página ya guardado, no tiene gracia. Es el paralelo con el tema del open source, es obvio. El software libre tiene la misma premisa. Es decir, yo exhibo lo que hay. Procesables, y eso es lo que yo les decía. Cuando yo genero los datos, tengo que pensar en que sean procesables. Esto va más allá del informático. Es el que genera ese dato, dice, ah, qué bueno estaría que alguien lo use. O pensar por lo menos en esa dimensión. ¿Cómo lo pueden usar? Y bueno, no discriminatorios, no propietarios, sin licencia. Lo de sin licencia, dos por tres me retan, y creo que tienen razón, la gente de Creative Commons, y esa gente porque dicen, si vos no le ponés licencia, sí, sí, me dicen. Porque dicen, si vos no le ponés licencia, y no, tiene razón, tiene razón. Porque dicen, si vos no le ponés licencia, la gente duda de si tiene una licencia. Lo que tenés que poner era una CC0. Ponerle una licencia, y por eso eso, hoy cuando la Armada dice, me van a retar, porque nosotros siempre decíamos, dominio público que no tiene licencia, y nos explicaron. Está bueno tener una licencia donde diga que justamente es dominio público. Eso creo que lo aprendieron con ella. Sí. Sí. Bien, es lo que yo le digo. Yo le dije que me iban a retar. Yo le dije, esto lo hicimos hace... Este, bueno. ¿Cuál es el paisaje en Uruguay? El paisaje en Uruguay del tema de datos abiertos. Hay muchas iniciativas. La gente del grupo de datos abiertos de Agesica ha hecho un trabajo muy interesante juntando gente de diferentes lugares para generar. La gente de Data ha hecho muchas cosas, anda por ahí Victoria, ha hecho muchas cosas mostrando cómo utilizar aplicaciones, y está empezando a darse un giro. Yo creo que un giro que se ha dado, porque se publicaron muchas aplicaciones. El sistema este que se hizo con información de las mutualistas, yo creo que fue un salto cualitativo, porque mostró no solo una aplicación divertida, porque las aplicaciones que había hasta ahora eran como aplicaciones divertidas, con datos fáciles. Es decir, si yo publico los horarios de los ómnibus, alguien hace una aplicación que es muy útil, no sé qué. Esto además de ese tipo de cosas, lo que hace es publica datos más sensibles, donde puede haber intereses atrás de esos datos, y un poco mostró que es más beneficioso mostrarlo que no mostrarlo. Incluso para las instituciones que salieron a recoger datos que no tenían. En Uruguay falta todavía, para mi gusto, análisis de datos, arriba de los datos que se publican. Hay muchas aplicaciones hechas, pero hay poco análisis todavía. Desde fuera de los mismos que lo publican, ¿no? Es decir, análisis en general de datos. Nosotros teníamos esperanza en la Intendencia cuando publicamos, están publicados los datos de visita, de las consultas que se hacen al cómo ir, origen, destino, cuántas veces se hizo cada una, no sé qué, no sé cuánto, y esperábamos algún análisis de esos datos, todavía estamos esperando. A veces las cosas demoran en madurar, digamos, pero va a suceder, yo creo. Bueno, ese es uno de los temas. Uno de los aspectos del paisaje. Otro aspecto del paisaje es el tema de investigación reproducible y la relación con el análisis de datos. El tema de la investigación reproducible es un tema que tiene más que ver con la ciencia que con la gestión, pero es un tema que se está dando mucho en el mundo. Y cada vez más se exige que los resultados que uno publica en un paper puedan reproducirse. Es decir, que los datos de base con los que se generaron estén públicos y el método utilizado también esté público. ¿Y por qué está muy bueno eso? Porque nos ayuda a combatir algunas cosas, como estas, por ejemplo. El gasto de Estados Unidos en la ciencia, el espacio y la tecnología se correlaciona con los suicidios por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación. ¿No? Miren esa correlación. Es muy alta. Es muy alta. Después tengo otra que es... Es muy alta, ¿eh? Número de personas que se ahogaron al caer en una piscina versus número de películas en las que apareció Nicolas Cage. También, correlación muy alta. Consumo por cápita de queso versus número de personas que murieron por enredarse en sus sábanas. Ustedes dirán... Bueno, yo podría llegar a concluir que capaz que uno cuando come queso tiende a darse más vuelta a la cama. O lo más probable es que no tenga nada que ver una cosa con otra, pero la correlación sea alta. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de análisis. Cada vez que tenemos más datos, aparecen más ese tipo de análisis. Y cualquier relación con valor del dólar y violencia doméstica no tiene nada que ver. Perdón que... ¿En qué estaba yo? F5, ¿no? Sí, para ponerlo... Ah, porque ya lo tengo. Bien. Entonces, ¿a qué viene esto? Que publicando los datos, otros pueden contradecirlo. Si yo afirmo que sucedió que las personas que comen mucho queso... En los diarios encuentran día por medio una de esas, ¿no? Que afirman que comió mucho queso alrededor de la sábana y no tengo los datos. Bueno, es una teoría mía. Hay una correlación. Es decir, eso no quiere decir que haya una causalidad, pero está. Si yo no muestro los datos... Mostrar los datos, y eso lo aprendimos de la Wikipedia, hace que nuestros pares nos corrijan, digamos, ¿no? Incluso hay formas de publicación nuevas que publican primero, en lugar del peer review, publican primero y después dejan que la comunidad decida si es bueno o malo. Digamos. Gente bastante importante ha publicado en journals como Plon. Entonces, ¿a qué viene esto? A que cada vez es más importante que lo que generamos se pueda reproducir. Hay algunos proyectos muy interesantes que mezclan código y... Código y lo que uno escribe, proyectos como IPython, un proyecto que se llama Jupyter, que lo que permite es mezclar, y hay quienes dicen que los futuros papers van a ser... Lo que permite es meter un motor de código adentro de lo que yo estoy haciendo. Es decir, muestro... Acá llegué a la conclusión tal, y te muestro cómo ejecutar el código para hacerlo. Entonces, eso de publicar los datos y para poder permitir reproducir lo que estoy haciendo, es un camino que se viene. El paisaje en Uruguay de este tema, del tema de acceso de resultados reproducibles, análisis de datos, bueno, en Uruguay hay unos primeros intentos de periodismo de datos que se ha evolucionado bastante, todavía falta mucho, pero por lo menos para llegar a cosas como las que se hacen, por ejemplo, en Inglaterra, falta bastante, digamos, pero pareciera que ha empezado a aparecer algunas cosas. Hay un incipiente, me parece, más allá del ámbito académico específico, obviamente, digamos, yo estoy hablando en general, como cosa más general, análisis de los datos, digamos, análisis hecho en base a datos, y en investigación reproducible también hay iniciativas. Nosotros, por ejemplo, en el grupo de procesamiento de lenguaje natural, del instituto decidimos que todo proyecto de grado que se haga en nuestro grupo va a tener que tener asociado un notebook de Python, este tipo de cosas donde muestra cómo se utiliza el código, dónde está el código, cómo se llama, no sé qué, para poder reproducir ese tipo de cosas. Bueno, desde el ministerio vamos a impulsar iniciativas en ese sentido, análisis de datos y demás, estamos creando un grupo de datos que andan por ahí atrás, vamos a apoyar, ya anunciamos la formación de una mesa de inteligencia artificial para juntar a todas las partes que están en el tema, en temas de análisis, y bueno, creo que van a empezar a pasar cosas en Uruguay, Uruguay está en buenas condiciones en ese tipo de cosas, pero tiene muy buena formación de base. Bien, cuatro, cuatro contando el saludo, claro, ciencia, gestión y software libre, ese es el otro punto. Estamos viviendo lo que yo llamo una época del nuevo open source, el software libre escaló de alguna forma, porque lo que sucedió es que lo que antes eran un grupo de militantes contra el mainstream, digamos, ahora lo que hay es gente que no concibe programar en otra plataforma que no sea software libre, sobre todo en las áreas de desarrollo, lenguajes que, es decir, si yo no puedo bajarme la biblioteca sin hacer tres clics, ya se me complica. Es cada vez más difícil sostener el modelo como el de .NET, por ejemplo, que era un modelo, que todavía existe y que todavía es valioso, pero cada vez es más raro ese tipo de modelo. Realmente son más abiertos y permiten incorporar cosas de diferentes lados y se nutren de la comunidad, funcionan así naturalmente. pero entonces yo creo que lo del software libre, y bueno, acá tenemos el ejemplo maravilloso de la gente de psicología, es si uno quiere apropiarse de los procesos, apropiarse de lo que hace, no tiene más remedio que ir al software libre. Más allá de posiciones filosóficas, es como es. Es decir, si uno no quiere dejar en manos de terceros lo que está haciendo, o quiere que le sea más fácil, digamos, naturalmente la cosa va a ir para ahí, por lo menos esa es mi impresión. Y bueno, eso está metiendo en la gestión una cantidad de cosas, insisto, lo de psicología me parece notable, lo primero que ellos me contaban era que el observatorio, ¿cómo se llama?, observatorio de psicología, es un claro ejemplo por lo que ellos me contaban de este tipo de idea, de con esta filosofía los desarrollos desde el principio, desde el principio pienso, no me lo dijeron, estoy arriesgando, desde el principio piensan en publicar los datos, desde el principio piensan en usar OpenSource, porque es exactamente lo que quieren hacer, para poder controlar lo que quieren hacer, lo que quieren mostrar, tener más flexibilidad en ese sentido, ellos me dirán si es verdad o no lo que digo. En el observatorio psicológico, observé con atención que hay 85% de mujeres psicólogas, eso sumado a que seguramente en facultad de ingeniería debe ser 85% de hombres, explica lo del principio de las... hay una importante, hay una correlación, digamos, no sabemos si es la causa, pero como es que no sé, lo mío es empírico, digo lo que veo, no estoy diciendo causario. Bien, en el OpenSource, en la ciencia es un caso típico donde está pasando esto con el OpenSource, cuando yo me formé en cálculo numérico, la herramienta por excelencia era MATLAB, herramienta que todavía existe, no sé qué. Hoy el mundo científico no usa más MATLAB, usa la versión OpenSource de MATLAB, que es Octave, pero además han surgido bibliotecas del lado de Python, de R, es muy clara la tendencia, en ese sentido. Eso en el... por el lado de... ¿Dónde está? En la estadística aparece R, la otra vez yo estaba en el Tribunal de la Defensa de Autorado de Tomás Laurenzo, que es un ingeniero que hace arte con computadoras, y por lo que él me decía, todas las bibliotecas que usan para hacer esas cosas, que Dios sabrá si hay que aceptarlas como ingeniería o no, pero ellos deciden que sí, usan OpenSource porque es la única forma que tienen, porque son una comunidad muy pequeña, entonces les importa mucho que todo... una comunidad muy pequeña a nivel mundial, porque es muy especializado. Entonces les importa... lo que él me decía era que les importa mucho que todo lo que hacen se retroalimente rápidamente al resto de la comunidad. Entonces la elección por OpenSource es casi que inevitable, digamos. Bueno, ninguna gran compañía está negando esto, ya no hay ninguna compañía que esté negando esto, las contribuciones de Microsoft en los últimos años al software libre han sido muy importantes a la investigación y al software libre. Ya es un dato. Bueno, ¿cuál es el paisaje en Uruguay? Bueno, ustedes lo vieron acá, yo no voy a hablar mucho de eso, porque si vieron la recorrida bien cuál es el paisaje de Uruguay. A mí hay una iniciativa que me encanta, que se llama OpenFink, que tenemos facultad, que ahora vi que hay una OpenSico, que es la de la firmación de las clases, hecha a la uruguaya además, y que funciona, funciona. El otro día Carolina, la ministra decía, hecha a la uruguaya no quiere decir atado con alambre, quiere decir hecho de forma que no sea cercana a nosotros. Bueno, la plataforma EVA, y otra cantidad de cosas, cosas que no parecerían directamente relacionadas, como los proyectos de apoyo a la investigación, que permite que más gente se sume, más chiquilines se sumen a ese tipo de cosas. Y bueno, para terminar, porque ya deben estar pensando en el café, me gustaría dar por lo menos, por lo menos no, cuatro cosas que en mi opinión son por dónde viene el futuro de estas cosas, de lo que va a pasar en los diez años. La mejor forma de comprobar una teoría es, la única forma es hacer previsión. Si son buenas no sabes si está bien, si son malas sabías que estaba mal. En el futuro, datos abiertos, yo creo que va a ser sinónimo de datos. Es decir, yo creo que la guerra de los datos abiertos ya no es tal, y no se va a poder entender la publicación de datos sin datos abiertos. Por una cuestión casi de costumbre. Cualquier iniciativa en contrario que pueda haber en ese sentido, está para el sol con el dedo. La segunda es, vamos a tener un muy fuerte movimiento hacia el tema análisis de datos. Todo lo que sea análisis de datos, movimiento más allá de los nichos de la gente estadística, los que tradicionalmente se dedican a eso, creo que se va a generalizar con los riesgos que eso implica. Por eso hay que estar preparados, por eso hay que enseñar estadística en la escuela. Tercero, yo creo que la clave de la próxima década es el pensamiento abstracto, computacional y científico. Yo creo que esa va a ser la diferencia. Tener esas capacidades es lo que va a ser la diferencia en el futuro. Nosotros desde el Ministerio pensamos trabajar mucho en esa dirección, en fomentar ese tipo de, y desarrollar ese tipo de pensamiento a nivel transversal, no solo en las áreas específicas, sino a todo nivel, en las próximas semanas vamos a hacer algún anuncio en ese sentido. Y bueno, y para que todo esto se produzca, yo creo que el conocimiento, el conocimiento abierto va a ser clave. Es decir, para que todo esto se difunda rápidamente, el conocimiento abierto va a ser clave. Uruguay tiene muchas ventajas en ese sentido, porque ya tiene camino recorrido, porque no hay una costumbre de ocultar datos por defecto, cosas que pasan en otros países, o sea que lo que hay que hacer es seguir trabajando y seguir compartiendo cosas, y bueno, y de esa forma nos va a permitir posicionarnos muy bien para los próximos 10 años. Bueno, muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.